Yo quiero ser muy claro, esta reforma no está cambiando el sistema de pensiones, no cambia el sistema de pensiones. Todo lo que se le quiera señalar al sistema que tiene que mejorarse, pues hay que cambiarlo, pero esta reforma no toca el sistema de pensiones, en absoluto. Todos esos videos de que es que en el año no sé cuándo y todo, y dónde está la propuesta de modificación. Lo único que hace esta reforma es apropiarse 40 mil millones de pesos para gasto del gobierno, y sí, sí dice el dictamen. O sea, lo que van a hacer es agarrarlo y gastarlo el gobierno, ahí viene, en inversión. Y en un transitorio dice, ah, y esto va a ayudar a la promesa que tenemos de dar una pensión, saquen la pluma. 40 mil millones de pesos va a garantizarle una pensión de 16 mil pesos a todos los mexicanos. Respuesta, no son ni para los cacahuates, hombre, no es cierto. Nosotros estamos listos para votar mañana la reforma constitucional que propuso en febrero el presidente para garantizarle 16 mil pesos de una pensión digna. ¿Dónde están los votos? ¿Por qué no votamos eso? Eso es lo importante. Mañana, si quieren, mañana, que se garantice la Constitución, que se retiren todos los mexicanos con al menos el promedio registrado ante el IMSS. Es pura cuento, hombre. ¿Por qué no la han puesto a votación? No tienen la mayoría. ¿Por qué sí pusieron a votación esto? Porque lo que quieren es apropiarse esos 40 mil millones de pesos. Dos. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno? Yo quisiera ver una décima parte de la voluntad que tienen para sacar esta reforma en encontrar a los beneficiarios. Ese es el problema de fondo. ¿De quién es el dinero ese? ¿Del gobierno, de los bancos? No. Es de mujeres y hombres que trabajaron por años para poderse pensionar y resulta ser que no han cobrado ese dinero. ¿Por qué creen que no han cobrado el dinero? Porque no saben que lo tienen, no saben que lo tienen o ya murieron y sus beneficiarios no están enterados que existe. Este esfuerzo, lo que debería hacer el gobierno, es hacer una campaña de difusión, usar sus tiempos aire, tele y radio, y usar ese ejército que tienen, que sólo hace campaña electoral, que se llama Servidores de la Nación, que vayan y toquen puerta a puerta a encontrar a los beneficiarios y les digan, aquí está tu dinero, que tu mamá trabajó, debe de ser para beneficio de tu familia. Eso deberían de hacer, pero no, de eso no dicen nada, pero se están, miren, frotando las manos para agarrar la lana y gastársela con la promesa de no te preocupes que luego yo te voy a pagar. Ah, ahí quiero ver cómo le va a ir a ese mexicano o mexicana que le quiera cobrar al gobierno. Las vueltas que los van a hacer hacer, ahí están las promesas, ya dijeron mis compañeros, le dijeron lo mismo al Fondo de Cultura, nada, le dijeron lo mismo a los deportistas, nada, le dijeron lo mismo a los niños con cáncer, nada, no les creemos porque no cumplen su palabra, por eso es que no vamos a permitir que se lleven el dinero de los trabajadores, que es de los trabajadores, no del gobierno. Gracias. 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 Gracias.